Papa Francisco envía mensaje a Dina Boluarte por fiestas patrias, que haya reconciliación y diálogo. El Papa Francisco envió un mensaje de felicitación a la presidenta Dina Boluarte y al país con motivo de las fiestas patrias, expresando sus deseos de diálogo y reconciliación para el Perú. El Papa Francisco envió una carta a la presidenta Dina Boluarte en vísperas de fiestas patrias. En el documento, el sumo pontífice expresó su deseo de que en el país haya más unión, destacando la importancia del diálogo y la reconciliación. Con motivo de la fiesta nacional de Perú, deseo felicitar a vuestra excelencia y, asimismo, a todos los habitantes de ese querido país, se lee al inicio del documento remitido desde Ciudad del Vaticano. Hago votos para que, por intercesión de Nuestra Señora de la Merced, el Señor Jesús les conceda que el diálogo nacional contribuya a la reconciliación, agregó. Finalmente, en el mensaje también extiende sus esperanzas para que el Perú avance hacia una sociedad más unida, próspera y fraterna. La carta, dirigida a la jefa de Estado, fue recibida este sábado, 27 de julio. El pasado 23 de julio, durante la ceremonia por el 83º aniversario de la inmolación del capitán José Abelardo Quiñones y el Día de la Fuerza Aérea del Perú, FAP, Dina Boluarte reafirmó su intención de permanecer en el poder hasta el 28 de julio de 2026. En su discurso, la presidenta enfatizó que ningún ruido político detendrá a su gobierno de completar su mandato. La patria demanda unidad y trabajo, constante, premisa bajo las cuales el gobierno desarrolla sus acciones día a día, en favor de los peruanos y peruanas, en especial de los que se encuentran en condición vulnerable, expresó la mandataria. En este contexto, Boluarte desestimó las protestas en diversas regiones del país que se oponen a su gobierno. En lugar de centrarse en estas manifestaciones, hizo un llamado a los peruanos de la costa, sierra y selva a unirse para continuar construyendo un país más justo, más inclusivo y con más esperanza. Mensaje a la nación de Dina Boluarte por 28 de julio. Este domingo, la presidenta Dina Boluarte pronunciará su mensaje a la nación con motivo de las fiestas patrias. Según el cronograma oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, el discurso está programado para antes del mediodía, durante la sesión solemne en el Congreso de la República. En este espacio, Boluarte se dirigirá al país en el que se espera pueda tocar temas de importancia nacional y reflexionar sobre su gestión. El politólogo Luis Fernando Núñez ha adelantado que la lucha contra la inseguridad ciudadana será probablemente un tema central del discurso. No le sugiere que una estrategia clara en este ámbito podría fomentar la inversión empresarial en el Perú. Pese a que Boluarte mencionó la seguridad ciudadana en su discurso anterior, las cifras de criminalidad no han disminuido significativamente. Además, la inestabilidad en el Ministerio del Interior, con seis ministros durante su gestión, ha sido un desafío constante. Núñez también destacó la necesidad de una recuperación económica más robusta, señalando que el crecimiento actual, que oscila entre el 2.5% y 5%, es insuficiente comparado con las tasas anteriores de entre 7% y 8%. En cuanto a los cambios en el gabinete, recomendó que se necesitan ministros que no solo respalden a la presidenta, sino que también fomenten una relación más cercana con la ciudadanía, para así fortalecer la confianza en el gobierno.